A ver, Diana y Jordi hablaban de las partidas. Yo quiero hablar de un nacimiento que cambia tu vida, que es el de tu primer hijo, Marc. Sí. Tú fuiste mamá súper joven. A los 26. 26 años. Sí. ¿Qué cambia en ti? Porque además con una carrera súper destacada, muy popular, y llega Marc a tu vida, ¿cómo cambia la maura que veíamos en la televisión? A la maura, mamá. Un 100%. Mi hijo, mis hijos, me hicieron madurar, me hicieron crecer, me hicieron tener ese instinto maternal que nunca tenía, nunca tuve, nadie me veía con guagua. Me cambió la vida un 100%. Mi vida es para ellos, vivo para ellos. Todo lo que hago es por ellos y para ellos. Entonces, claro que la vida cambia siendo mamá. Tú dices algo que es bien potente, tú no tenías instinto paternal. No, no, yo siempre vivía trabajando, haciendo mis cosas, soy animalista aún, pero era siempre tener perros, gatos. Nunca me vi con hijos. ¿Y cuándo nace ese instinto? ¿Cuándo quedas embarazada? ¿Cuándo ves a tu hijo? Ese instinto nace cuando yo los veo. Porque aún así embarazada me sentía extraña. Sí, con todas las ganas de ser mamá, por supuesto. Este hijo fue planeado, mi primer hijo. La segunda también. Al momento de verlo y de verlo en mi pecho, cuando me lo pasan, nace por obra de magia ese instinto. Yo sé que las mamás me deben entender. Es un amor inexplicable. Que tú das la vida por tus hijos. Que todo lo que haces es para ellos. Y el amor, ese amor que no se puede explicar, es 100% a ellos. O sea, yo vivo y me desvío por ellos. Yo soy de las mamás que los tiene que hacer dormir, que los tengo que bañar, que yo los voy a dejar alcohol. Yo tengo que estar siempre. Entonces me cambió mucho la vida como era yo. Te cambia la vida, aparece ese instinto paternal, que tu mamá lo sientes muy fuerte, lo estás contando. Dos años después, vuelves a quedar embarazada. Pero sin embargo, ese embarazo no llega a buen término. No. ¿Qué pasó? Esa guaguita estaba planeada. Estaba con muchas, tenía muchas ganas, todo lo contrario, tenía muchas ganas de tenerla. Y siento que a veces nosotras, o nosotros no estamos preparados para situaciones tan fuertes. Hoy en día lo puedo hablar porque la otra vez lo conversaba con Marc y le decía, amor, yo la pena más grande que he tenido en mi vida, donde más he llorado, ha sido perder una guagua. Era mujer y era mi hija. ¿De cuántos meses? Tenía tres meses. Y se me vino el mundo abajo. Lloré, me cuestioné, me culpé. ¿Por qué te culpaste, mamá? Porque uno tiende a culpar si hice algo mal, fui para allá porque hice esto, no sé. Son cosas de la naturaleza que pasan y que pasan mucho. Después, claro, uno queda con ese miedo y uno piensa que nunca le va a pasar. Es una cuestión que jamás pensáis. Después de ir a una ecografía normal y que no se vean los latidos del corazón y que realmente cuesta entender que esa bobita no tenía vida y tomar la decisión después es un poco fuerte. Cuando te dicen, o lo haces aborto espontáneo o te hacemos raspaje, entonces empiezan como, chuta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto no estaba en los planes? No era esto. Nunca te habías puesto ni siquiera en ese escenario. Nunca. Esto fue una sorpresa. Fue una sorpresa muy grande. Muy grande. ¿Qué pasó contigo, Marca, en ese minuto? Bueno, yo obviamente lloré. Él me apoyó muchísimo. Las mamás yo creo que sentimos más. No quiero desmerecer a los papás, pero nosotras somos quienes llevamos a los hijos en la guatita, en el vientre. O sea, esa bendición que tenemos nosotras de ver crecer dentro de nuestro cuerpo. Yo lo hace mal y tuve, por supuesto, el principal apoyo que fue mi marido. Mi hijo tenía dos años en ese entonces. Y claro, se sale adelante, se vive con ese recuerdo por siempre, pero la pena se pasa. Pero hay que vivir, lo único que hay que vivir, sean tres meses, sean cuatro, cinco, es tu hijo. De hecho, pasa un tiempo y vuelves a quedar embarazada. Me imagino con miedo. Sí, por supuesto. Pero este embarazo trae a tu hija, que hoy día ¿cuánto tiene ya? Tiene tres años. Tres años. Yo le digo a mi niña arcoiris porque vino después de una pérdida. Viví con miedo en todo el embarazo. Quería sentirla todos los días. Y hasta que llegó y me cambió también. Nuevamente, como me volvió la alegría. Es la esperanza. Que sí se puede. Que después de la tormenta sí sale el sol. Y Luciana es mi niña, es mi adoración, es mi reflejo. ¿Tú crees que podrías ser madre nuevamente? ¿Están tus planes? Me encantaría tener, veo babuita y digo, ¡ay, qué gana de tener otra babuita! Por ahora estamos stand-by. No sé en un futuro. Como te digo, mi vida cambió mucho después que tuve a mi primer hijo porque supe lo que es ser mamá. Lo que es no dormir, lo que es vivir en torno a nuestros hijos. De entregarles amor y todo lo... Y ojalá uno siempre estar para ello. Me encantaría, por supuesto, tener hijos y vivir en paz, en tranquilidad. Y quién sabe, no sé, en un futuro. Te digo algo, todos tenemos puntos de inflexión, cosas que nos suceden en la vida que nos hacen como un tanto, como mujer o como hombre, en forma definitiva en la vida. Yo creo que sin duda tu relación con Marc es un hecho, pero el más potente son tus hijos y se te nota. Se te nota que hoy día eres una mujer hecha de derecha, clara, feliz. Y por eso brindo y te agradezco esta conversación. Muchas gracias. 40 de oro. ¿Bien, Diana? Estamos listos, Martín, con Maura y Jordi para conocer al gran ganador.